Quiero otro venezolano en condiciones de igualdad, o sea todos los venezolanos somos iguales, el pasaporte y hacerle la revisión respectiva. Resulta que como es don Federico ya es distinto, entonces hay que darle una alfombra y que pase hasta el avión y quizás no impedir o que nada lo perturbe durante su salida al país. No puede ser así, simplemente hay un procedimiento riguroso que debe ser respetado y aquí hay instituciones del Estado que deben ser respetadas y que nadie se sienta ofendido por hacer, respetar la ley y las instituciones y el Estado venezolano. Hay un cambio en el procedimiento porque lo chequean frente a uno, no le sacan fotocopia en un cuarto donde no se sabe, donde la persona dueña del pasaporte. En eso simplemente ratifico, todos los venezolanos somos iguales ante la ley, todo el mundo está sujeto a ser revisado de acuerdo a los procedimientos establecidos y en estricto apego a los derechos humanos. Cambiando de tema su relación con Carlos Cabo.